¿Qué es el municipio de Barbosa? En el municipio de Anzá, también de igual forma por movimientos en masa, se presenta obstrucción en la red vial terciaria hacia las veredas de dicho municipio. El evento más fuerte lo tuvimos en el municipio de Bello, donde por creciente súbita de una quebrada se afectan las veredas del Potrerillo, del Salado y de Atoriejo, dejándonos un saldo fatal de tres personas que se suman a las siete más que teníamos acumuladas en esta temporada de más lluvias, para un saldo total de diez personas fallecidas en la misma. Lamentamos profundamente la muerte de ellos y extendemos un abrazo a todas sus familias.